La verdad que es uno de los cuadros políticos de verdadera excelencia que tiene la provincia de Santa Fe. Y no me voy hacia un elogio, sino hacia una realidad que debería ser una cuestión denominador común. Estudiar los proyectos que vas a presentar, tener una clara idea y una posición política con convicciones, con ideales, más allá de que te comes las puteadas, como se dice, los insultos, inclusive lo que pasó en la famosa grieta también, hablando en términos de diferencias sectoriales, entre los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, cuando este dirigente que es diputado nacional y quiere renovar su banca, se comió los insultos de los propios, o sea, de los que habían llevado a él como diputado nacional en el 2017. Hablo de Luis Contigiani, que fue para mí uno de los cuadros políticos y ministros que ha tenido Lifshitz más notorios. En una de las últimas entrevistas, para no ser tan repetitivo, le pregunté si era él el que decían que habían pedido muchísimas veces la cabeza desde el gobierno nacional de Macri, desde la gestión Macri, porque Contigiani no se callaba nada con el tema de los precios, con el tema de lo que era justamente la carterización de algunos supermercados de renombre nacional, donde inclusive tenían vinculaciones con, digamos, miembros del gabinete de Macri. No se callaba nada Contigiani y la verdad que eso generaba muchísima expectativa. Y ahora genera también porque va a tener, nada más ni nada menos, que una patriada contra los molinos de viento, en una especie de, digamos, de lucha quijotesca, que va a ser, junto con Jorge Guasso y varios más en todo su armado político. Le damos la bienvenida en esta noche al ex ministro de la producción y actual diputado nacional, Luis Contigiani. ¿Cómo estás Luis? Hola Rodrigo, buenas noches, un saludo a todos. Bueno, un gusto y gracias por su palabra. Vamos a arrancar al revés, ¿te parece? ¿Qué generó en el gobierno de Macri para que hayan perdido tantas veces tu cabeza en dos años? Porque estuviste desde el comienzo de la gestión de la fiesta del 2017 que fuiste diputado nacional. En el plano coyuntural, en ese momento, era titular del Ministerio de la Producción y teníamos una crisis de mercado interno tremenda. Hay que acordarse los tarifazos que habían subido de cero a dos mil, dos mil quinientos por ciento. Apertura económica irrestricta y una oleada de importaciones de bienes que se producían acá. No estoy hablando de bienes que no se producían acá. Y la combinación de un modelo monetario que alentaba una bicicleta financiera entre tasas de interés muy altas, LEVACs. Yo les recuerdo que en ese momento esta historia daba una tasa de rentabilidad en dólares única en el mundo. Trece por ciento en dólares. ¿Cómo era el mecanismo? El mecanismo era pesos LEVAC, LEVAC dólares y me iba con el 13 por ciento de retorno. Ningún lugar en el mundo ocurría eso. Y la situación era combinada con las importaciones. La depresión del mercado interno más los tarifazos, etc. La apertura económica de la cuenta de capital, porque yo alertaba también de que habían abierto la cuenta de capital o desregulado, que me pareció de manera incorrecta la situación, permitía que esa bicicleta financiera tenga terminales en el exterior, fuga de capitales. Entonces el salario se deprimía, el salario perdía poder adquisitivo, y impactaba sobre el aparato productivo PYME. Santa Fe es una tierra de PYMES. O sea, Santa Fe es, te diría, la capital de las PYMES. PYMES lácteas, PYMES comerciales, PYMES industriales. A nosotros como gobierno en ese momento, y en particular como ministro, me tocó dar la pelea, defender. Ahora, no di la pelea en el discurso, di la pelea en los hechos, porque tal vez fuimos los que tuvimos la capacidad de fijar una política industrial sin precedente en la historia del gobierno provincial y del ministerio. O sea, que en los hechos yo salía a sostener empleo y PYMES, y después confrontaba con el gobierno. ¿Pero por qué confrontaba? No por vocación, porque el que me conoce no tengo esa vocación. Confrontaba porque me agoté en el diálogo. O sea, cuando yo vi que fui y dialogué, llevé el problema, te recibían, te trataban muy bien, muy bien, formal, eran señoritos ingleses. El té, el café, te atendían el teléfono, a diferencia del gobierno anterior. Todo muy bien. Ahora, ¿no te resolvían los problemas o te contestaban de una manera como diciendo, como me han bien contestado en su momento, un importante funcionario, me dijo, Luis, lo que pasa es que las PYMES si no se reconvierten no tienen futuro. Mentira. Yo lo puedo demostrar con Basali. Vayan a firmar, vayan a firmar. A la Basali, que me decían que tenía que cerrar por ineficiente, porque había que reconvertirse, porque hoy las grandes terminales producían no sé cuántas cosechadoras en el mes y la tasa empleo cosechadora. Hoy hay 500, 600 trabajadores y Basali está full. Con lo cual, yo me encontraba de parte del gobierno nacional con esa situación. Bueno, debatí, confronté, alerté, la realidad me fue dando la razón. Y seguramente al presidente de la nación de entonces no le gustó nada mi posición. Sí, yo creo que hay un pilar fundamental dentro de tu gestión, avalado, digamos, por el ingeniero Lipschitz en su momento, que era lo del observatorio. En un momento, el observatorio era lo que molestaba, porque le estaba contando las costillas al gobierno de Macri también, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Pero también proyectaba a nivel nacional. Habría ojos en Capital Federal donde se corta todo, ¿no? En primer lugar, todo lo que hicimos es con la decisión política del gobernador, del entonces gobernador Miguel Lipschitz, que con él trabajamos mucho, hemos hablado mucho, me acuerdo de dos años de gestión muy intenso, y cada tema lo íbamos hablando, ¿no? Pero Miguel era un tipo que defendía a Santa Fe. Obviamente el perfil mío por ahí era un perfil más de ir al debate, él tenía un perfil de la gobernabilidad. Pero estábamos los dos de acuerdo en defender a Santa Fe en serio, al aparato productivo, al empleo. En un momento dado se me acusan el gobierno nacional de entonces, bueno, pero ¿dónde están los números de importación? Me acuerdo, yo salía de Buenos Aires, después de esa reunión dije, bueno, estamos ante un problema. No tenemos los números, pero tenemos la sensación, la percepción de hablar con empresarios y demás. Pero vamos a tratar de lograr el número. Me acuerdo que saliendo de Buenos Aires ya empezamos con la idea de crear el observatorio. Llamamos a la industria, a la Federación Industrial de Santa Fe, de toda la provincia, llamamos a la universidad, lo hablamos con el gobernador, lo hablé con el entonces ministro de Economía, excelente ministro de Economía que tuvo Santa Fe, que es Gonzalo Saglione. Y pusimos en marcha desde el ministerio este observatorio. Nunca pensé que el observatorio ese que pusimos en marcha con responsable y demás, iba a tener semejante repercusión, porque en algún momento hasta fue fuente de información. ¿De todos los dirigentes de la oposición? Pero a ver, Kirchner, Palope, Masista, de todos. De todos, inclusive hasta de medios nacionales. A nosotros nos citó los grandes medios y diarios nacionales, nos citaba porque habíamos encontrado un mecanismo por escuchar a gente entendida, dónde teníamos que leer, dónde estaban los números finos, dónde estaba la lectura, y producíamos los informes. Y cada informe nuestro tenía una repercusión increíble. Ahora Luis, ¿hoy se perdió eso? ¿A nivel nacional y provincial? Digamos, que la pandemia de marzo del año pasado... Claro, te pone una situación complicada. Yo tenía una gran esperanza con este gobierno de que aquel modelo financiero del gobierno anterior, especulativo, no productivo, aquel modelo de concentración de la riqueza, aquel modelo que perjudicaba al trabajo, al hombre de trabajo, se ha revertido por este gobierno. Evidentemente este gobierno no lo revertió. Es cierto, está la pandemia adelante. Yo fui funcionario y sé lo que es ser funcionario, y la pandemia, digamos, te pone en un desafío tremendo. Ahora, este gobierno todavía no lo resolvió, pero tampoco... Saquemos ahora el tema de la pandemia como atenuante. Tampoco veo que estén convocando a los sectores productivos, que yo lo estaría haciendo, agroindustriales, metal mecánico, para tratar de generar un proceso de agregado de valor de abajo hacia adelante en el interior de la Argentina. No veo eso de parte de este gobierno. Lo podría estar haciendo. Yo le pregunto, ¿cuál es la medida productiva que tomó el gobierno que uno dice, che, esto alienta las exportaciones, este instrumento alienta la parte productiva, salvo los ATP que yo le reconozco, o sea, para que nos entiendan los oyentes, las asistencias a empresas para mantener empleo en el momento más duro de la pandemia, y otros instrumentos de ayuda que reconozco, luego yo no veo un discurso productivo, no veo en el gobierno una política... Esa es la faceta que vos querés darle a tu banca con materias pendientes, me imagino. Sí, claro. Ejemplo, este gobierno no discutió una política de promoción de las exportaciones productivas y de agregado de valor. Es más, se acaba de equivocar con el tema biocombustible. Y la carne también. Y ni hablar con el cierre de mercado de la carne. Dos errores y fracasos enormes. Pero Perotti también, digamos, avaló esto. Bueno, los silencios del gobierno de la provincia. Los silencios frente a la hidrovía. Los silencios frente a la carne. Los silencios frente al tema biocombustible. Hay tocado un tema que es fundamental. La hidrovía es la madre de todas las batallas. Bueno, claro. Entonces digo, ¿por qué tanto silencio? ¿Qué intereses hay ahí? Quien habla no está a favor de la estatización como plantea el ala izquierda del gobierno. No porque me dé miedo a la estatización, porque entiendo que el tema es mucho más complejo, por lo menos para en esta etapa. Pero yo quiero salir de la matriz de los 90, que me dejó afuera las provincias. Santa Fe con 800 kilómetros de río no tiene un lugar para decidir nada en la hidrovía. Teníamos que mendigar y pedirle permiso a una empresa sociedad anónima. ¿Y de qué sirve que me digan que, bueno, los barcos entrabas y a 20 kilómetros tenés hambre y miseria en Santa Fe? Entonces el problema es el desarrollo. El problema es que hacemos con puerto, flete y la autopista fluvial. Flete. Ese es el gran problema argentino. ¿Quién habla de recuperar la marina mercante? ¿Sabe cuántos se van en flete? 4.000 a 5.000 millones de dólares de costo en flete por la hidrovía, por no tener bandera nacional. De ahí, perdóname, pero de ahí conociendo un poco, digamos, en cuanto a... Y no toquemos el tema controle, ¿eh? Desmanejo y controle. Porque el controle tiene tres patas, digamos. Una es sindical donde... Bueno. El gobierno de Macri quiso quedarse con todo el control y ahí fue la pelea sindical que... O sea, justamente con la salida al mar y con la parte fluvial que lo tocaba a un santafesino de Puerto San Martín. Así es. Que vino caliente. Así es. No de Mejuares. Así es. La última pregunta. Por eso digo, la hidrovía tiene que ser sinónimo de desarrollo, no de negocios. Negocios para empresas privadas que financiaron miles de campañas políticas desde los 90 hasta acá. y negocios sindicales, claramente. Recuerdo cuando le hice una entrevista a Hermes Juárez una frase que me va a quedar para la historia. Tengo este brazo izquierdo de trabajador y este brazo de derecho empresarial. Bueno. La cooperativa era una empresa. ¿Por qué Boas soy vos? Bueno, nosotros constituimos un frente plural. Muy plural, digamos. Claro, muy plural. Diría el general, y repite, cuando dicen los peronistas, el general diría, no hay término medio, demuestro es un movimiento. Pero más o menos Boas soy vos, digamos, son el agua y el aceite, parecía. Nosotros empezamos a transitar un camino donde a constituir un espacio político frentista. Porque, ¿qué me pasa? Yo sigo siendo un hombre frentista por esencia. Tengo vocación frentista político. La circunstancia de la vida me llevó a que tenga que construir este espacio frentista por otro camino a donde lo venía construyendo. Ahora, si vos va a la historia de mi vida, federación agraria, parte del radicalismo alfonsinista, formación humanista, desarrollista, las cooperativas, las mutuales, las pymes, eso está en mi historia de vida de la adolescencia. Y por eso soy frentista por naturaleza. Circunstancias que, en tu introducción vos lo marcabas, me hacen que construya el camino frentista por otro camino, por otra vía, por otro espacio. Y ahí empezamos a trabajar con desarrollistas, humanistas, peronistas, humanistas, que respeto mucho, radicales, independientes, cooperativistas, mutualistas, trabajadores, gremios, tenemos dos gremios importantes que nos apoyan. Algo muy plural. Bueno, como es algo muy plural, no pensamos todo igual, pero sí tenemos dos, tres comunes dominadores que nos están fundando. Primero, como le pusimos el nombre al frente, defender a esta Santa Fe, defender al productor, defender a nuestros empresarios, a las pymes, hacernos cargo de una agenda que nadie está resolviendo, ver qué hacemos con el tema de la transparencia y la institucionalidad en Santa Fe, que es un tema muy complicado, que hace como el tema social, los grandes barrios de las grandes ciudades abandonados, una Santa Fe que dejó de producir grandes entramados institucionales, donde en su pacto social está muy complicado. Entonces, primero nos unimos con esta idea, esta idea de fuerza, Santa Fe, la Santa Fe de los emprendedores, la Santa Fe de los privados, la Santa Fe productiva, la Santa Fe cultural, de la innovación. Yo tengo la sensación de que hemos retrocedido enormemente y que tenemos que volver a recuperar ese orgullo Santa Fe, sino orgullo que alguna vez mirábamos, alguna vez mirábamos a otras provincias, a otras provincias la mirábamos de arriba, hoy no sé si podemos mirar a otras provincias, amiga de arriba. No nos queda más tiempo, pero el retroceso es de diciembre de 2019? Entonces, digamos que ahí viene el tema de la pandemia, yo quiero ser muy justo con esto, pero claramente hay diferentes, yo tengo diferencias de enfoques y demás, pero creo que hay temas estructurales que exceden a las ideologías. Santa Fe viene un tema estructuralmente con problemas muy gruesos a resolver, que por diferente motivo no se ha resuelto y que tenemos que resolverlo. Jorge Boazzo. Con Jorge nos conocíamos de hace mucho tiempo, siempre tuvimos buena relación, es una persona de mucha capacidad de trabajo, transparente, obviamente que no coincidimos en todo, pero en lo fundamental, que es una visión de la Santa Fe, de la transparencia institucional, de recuperar esa transparencia, en su capacidad de trabajo, en su trayectoria, en eso estamos coincidiendo y es el mayor aporte que nos puede dar Jorge, su experiencia, su trayectoria. Luis, siempre es un gusto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.